Hola de nuevo amigos, bienvenidos al segundo video del curso de Codeigniter impartido por mi persona Eborio Linares desde mi sitio web todoprogramacion.com.be En este video tutorial vamos a darle el primer vistazo a nuestro Codeigniter y ver como podemos ir ya creando pequeñas aplicaciones, pequeños sitios web con este maravilloso framework. En el video tutorial anterior pegamos esta carpeta llamada Codeigniter piso 2.1.4 bajada desde la pagina de ElisLab. Esta carpeta es donde esta todos los archivos fuentes de nuestro framework Codeigniter. Lo que vamos a hacer en primer lugar para empezar a darle un vistazo a Codeigniter y a lo que es la configuracion de este framework es cambiarle el nombre a esta carpeta. Para que se nos haga mas facil acceder a ella a traves de la url. Para ello cambiamos el nombre, en mi caso yo le voy a colocar Codeigniter Ustedes le pueden colocar el nombre que ustedes deseen. Y luego a traves de la url de nuestro navegador podemos acceder a ella. En este caso yo utilizo Chrome, pero este framework es un cross browser, es decir que funciona correctamente tanto en Google Chrome, Opera Browser, Mozilla Firefox y por supuesto Internet Explorer. No tienen que preocuparse por problemas de compatibilidad. Para acceder a ella vamos a escribir localhost y Codeigniter. Esperamos que cargue y aquí tenemos nuestra primera bienvenida a Codeigniter. Nos dice bienvenido a Codeigniter. Esta página está siendo visualizada y genera dinámicamente por Codeigniter. Y tú puedes editar esta página en la carpeta Application, Views, en el archivo welcomemessage.php. No exactamente lo que dice aquí el mensaje en inglés, pero es parafraseando lo que está escrito allí. Y el controlador correspondiente a esta página se encuentra en ApplicationControllersWelcome.php. Y aquí nos pone un link hacia la guía de usuario. Podemos darle, abrirle una pestaña nueva. Aquí tenemos la guía de usuario para la versión 2.1.4 que es la que descargamos. Esta está completamente en inglés. Pero en el video anterior les dejé un link de descarga para la versión en español. Yo por aquí la tengo en mis marcadores. Esta es la versión en español. Es para la versión de Codeigniter 2.1.3. Pero los cambios entre la 2.1.3 y la 2.1.4 no han sido muchos. Así que nos va a valer perfectamente esta documentación. Esta es la que estaremos utilizando a lo largo de este curso. Hasta que las personas que se han dedicado a traducirlas saquen la versión 2.1.4 y las tengamos en descarga. Por el momento, a la fecha de la grabación de este video, esta es la única versión que se puede encontrar en internet. De todas maneras, ustedes pueden traducir su propia guía o agregarle a esta guía lo que le falta. Recuerden que todo esto es software libre y siempre y cuando respetemos los derechos de autor podemos hacer cualquier modificación a la documentación como a la programación de Codeigniter. Bueno, aquí en la página de bienvenida de Codeigniter podemos ver que se están utilizando dos archivos. Es decir, una vista llamada welcomemessage.php y un controlador llamado welcome.php. Esto es por lo que hablamos en el video anterior del modelo vista controlador. En este caso no estamos utilizando un modelo. ¿Por qué? Porque esto es una página estática. Es decir, no necesita datos de una base de datos. Y eso es lo que hace un modelo, conectarse a la base de datos. Por eso en este caso, cuando necesitemos páginas estáticas, no vamos a utilizar los modelos. Hoy en día es muy raro que existan páginas estáticas en internet, ya que todo se orienta a las bases de datos. Pero en ciertas ocasiones nos vemos la necesidad de utilizar una página estática, bien sea para mostrar un simple mensaje o algo como eso, que no necesite datos de una base de datos. Al final de la página nos pone un mensaje que dice, la página se renderizó en 0.2501 segundos. Esto es uno de los helpers de Codeigniter, que nos permite analizar el tiempo de carga de la página. Esto lo estaremos viendo más adelante, por si alguno de ustedes quiere mostrar este tipo de información a su página. Bueno, en este primer vistazo a Codeigniter vamos a hacer algo sencillo, lo que es modificar esta página que tenemos aquí. Es decir, vamos a involucrar lo que es el welcome.save.php y el welcome.php. Para ello vamos a utilizar algún editor de código o algún entorno de desarrollo. En mi caso yo utilizo NetBeans porque me gusta bastante la forma de trabajo con NetBeans. En este caso yo tengo NetBeans ID 7.4 Beta, es la versión más actual, la que se puede encontrar al momento de grabar este video. Pero ustedes pueden utilizar el ID de desarrollo o el editor de código que sea de su preferencia, como Sublime Text, Notepad++, Blog de Notas Inclusive o Dreamweaver. Aunque yo les recomiendo utilicen NetBeans. Para el trabajo con Codeigniter es mucho más fácil utilizar NetBeans ya que nos presenta las predicciones de código. Es decir, cuando estamos escribiendo código nos va sugiriendo ciertos códigos para que utilicemos. Es decir, con un simple clic seleccionamos fragmentos de código. Eso vamos a verlo más adelante cuando estemos trabajando con NetBeans. Van a ver la forma que él nos predice los códigos. Espero de verdad que se interesen en utilizar NetBeans. Yo sé que a los que están acostumbrados a usar Dreamweaver les costará acostumbrarse a utilizar este ID. Ya que yo soy uno de los que utilizaba Dreamweaver hace tiempo, pero ya me cambié completamente a NetBeans. Además de ser software libre, se puede bajar completamente gratis desde internet y tiene un buen rendimiento. Para editar nuestra instalación de Codeigniter lo que vamos a crear en NetBeans es un proyecto nuevo. Para ello vamos a File, New Project y aquí tenemos. Podemos crear proyectos en HTML5 o proyectos en PHP y algunos ejemplos que nos brinda. Ejemplos de HTML5, ejemplos de PHP, perdón. Aquí ya tenemos los ejemplos que posee. Seleccionamos en este caso PHP y presionamos el botón siguiente. Esperamos que cargue y aquí nos pide el nombre de proyecto. Le damos a colocar. Por lo general yo le coloco el mismo nombre de la carpeta donde tengo mis archivos. En este caso Codeigniter. Aquí nos dice donde van a estar los archivos de nuestra aplicación web. En disco local C, SAM, HTDocs, Codeigniter. Por supuesto si usan Linux la dirección va a ser diferente. O si utilizan Mac también va a ser muy diferente. Eso ya depende del sistema operativo que estemos utilizando. Y nos dice la versión de PHP. En este caso vamos a utilizar PHP 5.4. Y vamos a utilizar el chat set UTF-8. Aquí nos pone una opción que si queremos colocar los metadatos de NetBeans en otra carpeta. Yo prefiero dejarlos en la misma carpeta fuente. Es decir, la carpeta que creamos en nuestro servidor local. Allí lo que va a crear es los archivos que necesita NetBeans para de nuevo retomar el mismo proyecto. Vamos un momentito por aquí a la carpeta Codeigniter. Cuando creemos nuestro proyecto aquí va a aparecer una carpeta de NetBeans. Esos van a ser los metadatos del Mii. Ya con esto podemos dar Finish y se crea nuestro proyecto. Pero vamos a ver cuáles son las demás opciones que nos presenta NetBeans al crear un proyecto. Por cierto aquí nos aparece una advertencia que dice que el directorio donde vamos a guardar el proyecto no está vacío. Esto es porque ya el directorio está creado y tiene ciertos archivos. Pero no vamos a prestarle mucha atención ya que nosotros sabemos que archivos hay ahí y que no va a haber ninguna pérdida de datos. Si no existiera la carpeta Codeigniter no nos aparecería esta advertencia y simplemente crearía el directorio. Vamos a presionar siguiente para ver las demás configuraciones. Aquí lo que nos dice es que si queremos correr como un sitio local, como un sitio remoto, un script, un php build-in, un server. Y cuál va a ser la url de nuestro proyecto. Esto lo vamos a dar tal y cual como está. Si quieren modificarlo. Pero yo les recomiendo lo dejen así como está. Presionamos siguiente. Aquí es una configuración predefinida para ciertos framework php. Por ejemplo, Symfony, Zen, Doctrine, Nate. Pero lamentablemente no trae una configuración predefinida para Codeigniter. Tal vez en el futuro, debido a la popularidad que está agarrando este framework, perdón, traiga ciertas configuraciones específicas. Ahora sí vamos a presionar el botón Finish. Esperamos que cargue nuestro entorno de desarrollo, nuestro ID. Y NetBeans por defecto va a buscar el archivo index.php o .html de nuestra aplicación. Perdón, perdón, perdón. Vamos aquí a borrar lo que es el UserGuide, el GitIgnore, el Travis y el Lincense, ya que no los necesitamos. Solo necesitamos nuestro... A ver que sí por aquí... Bueno, no quiso borrar ahí la carpeta, pero eso es un problema que con mi cita operativo. Lo único que necesitamos es nuestro index.php, nuestra carpeta Application, nuestra carpeta System. Y esta carpeta nbproject es la carpeta con los metadatos de NetBeans. Aquí dice... Aquí es lo que permite a NetBeans recuperar el proyecto y seguir trabajando con él en esta pantallita que tenemos aquí. Esto es el archivo index.php de nuestro Codeigniter. Es decir, el archivo principal de cualquier instalación de Codeigniter. Este archivo por lo general no se modifica. Porque así como está, funciona correctamente. Lo único que es muy común modificar es esta variable que tenemos aquí. Donde nos dice entorno. Y nos dice desarrollo. ¿Esto qué es? En desarrollo, si tengo algún error de PHP, me los va a mostrar todos. Es decir, si tengo algún error de sintaxis, me va a mostrar, perdón, en el navegador del error. En pruebas, pues es un entorno para realizar pruebas. Y en producción ya es cuando lo queremos subir a nuestro hosting. Es decir, que si hay algún error de PHP, algún warning, no nos lo va a mostrar. Por los momentos, como estamos empezando con nuestro desarrollo, vamos a dejarlo en development. Luego, cuando tengamos listo nuestro sitio web y lo queramos subir a internet para evitar cualquier warning por ahí que se nos escape, pues colocamos production. Eso sí, tienen que estar totalmente seguros de que su sitio web funciona bien así presente un warning o cualquier error. Muchas veces los warning no hacen que nuestro sitio web deje de funcionar, pero otras veces sí. Más que todo los errores fatales que llaman los fatal error. Los warning más que todo son simples advertencias por algún error en nuestra sintaxis. Que siempre van a dejar que nuestro sitio web funcione correctamente. Entonces, vamos a cerrar este index.php ya que no lo vamos a modificar. A nosotros nos va a interesar siempre es modificar las vistas, los controladores y los modelos. Para ello, vamos aquí a NextBeans. Expandimos la carpeta Application. Y aquí tenemos todo el contenido de la carpeta Application. Vamos a expandir la carpeta Controllers y vamos a expandir la carpeta Views. Si ven, aquí en Controllers tengo el controlador welcome.php y tengo mi vista welcome.message.php. También en lo que es los controllers, las vistas, los modelos y en todas las carpetas hay un index.html. ¿Qué hace ese index.html? Eso es, si alguna persona intenta por URL violando la seguridad de nuestro sitio web acceder a esta carpeta, le va a aparecer este mensaje. 403, un error 403 y el acceso a este directorio no está permitido. Si quieren pueden borrarlo, pero si llegan a acceder a esta carpeta, les listaría el directorio completo. Aunque eso se soluciona con un htaccess. Es más, esto tiene un htaccess que no permite ese tipo de situaciones. Pero es bueno siempre dejarlo por allí. Además no ocupa mucho espacio, no nos molesta en nuestro desarrollo. Bueno, vamos a abrir lo que es nuestro controlador welcome y nuestra vista welcome.message. Vamos a ver primero lo más sencillo que es la vista. Si ven la vista, es simple html, un doctyai html5, lenguaje en inglés, abre head, por aquí lo cierra. Tiene un metacharset utf8, el título de esa página que se está visualizando en nuestro navegador, los estilos css, el body, un div y por supuesto un h1 con el mensaje, un id body para aplicar de ciertos estilos y al final un párrafo. Esto es nuestra vista, simple html5, aunque como les dije en el primer video, también puede contener php, css como lo están viendo aquí, javascript, y por supuesto lógicamente tiene que tener html para poder ser visualizado en el navegador. Entonces, aquí nos dice que el welcome message es esto que estamos visualizando aquí en el navegador. Vamos a modificarlo un poquito, por ejemplo, vamos a cambiar aquí el título, lo que dice welcome to code igniter. Vamos a la etiqueta title que está aquí arriba. Y la modificamos por bienvenido, perdón, bienvenido a code igniter. Luego que escribamos eso, pues guardamos los cambios, ctrl s o file sabe. Controla eso mucho más sencillo, más fácil. Y actualizamos el navegador. Si ven, ya hemos modificado el título, el title de nuestro sitio web. Y también podemos modificar lo que es esto que está aquí. Vámonos al body, al contenedor. Aquí colocamos de nuevo, bienvenido a code igniter. Vamos a cambiar un poco este mensaje. Esta página está siendo visualizada y generada por code igniter. Si deseas modificarla, ve al siguiente archivo. Y bueno, así sucesivamente todo lo que quieran modificar. Guardamos y actualizamos el navegador. Como ven, se ha actualizado los mensajes que cambié, ahora están en español. Ahora, ya vimos donde están las vistas. Las vistas siempre van a estar dentro de la carpeta application, dentro de la subcarpeta views. Y siempre van a ser un archivo PHP. Así la vista solo tenga HTML, el archivo va a ser PHP. Todos los archivos van a ser PHP, así sean HTML. Porque esa es la manera de trabajar de code igniter. Ahora, dice aquí que el controlador correspondiente a esta página se encuentra en la carpeta application, subcarpeta controller, archivo welcome.php. Es el que tenemos aquí abierto en la primera pestaña de nuestro entorno. Aquí nos dice, abre etiqueta PHP. Dice, si no está definida la base pad, detiene la ejecución del PHP y dice que no podemos acceder directamente a este script. Esto es más que todo por seguridad. Recomiendan a todos nuestros controladores y modelos colocarle esta línea al principio. Yo les recomiendo que la coloquen, aunque en mi caso no me gusta utilizarla, ya que todos esos tipos de accesos por URL se pueden bloquear con un htaccess. Luego aquí tenemos una serie de comentarios, pero vamos a borrarla. Pero antes de borrarla vamos a echar una pequeña leída. IndexPage for the controller, mapeos para la URL, dice http.example.index.php. De esa manera podemos acceder a este controlador o index.php.welcome.index. Son dos maneras diferentes de acceder a este mismo controlador y a este método. Aunque aquí en la URL no se está mostrando. Eso lo vamos a ver ahorita porque no es así. Y bueno, una pequeña explicación allí. Pueden leerla ustedes con calma cuando estén visualizando y explorando un poco estos códigos. Nosotros vamos a quitarla para que sea un poco más fácil aquí el entendimiento del código. Y al igual que este comentario. Si ven, se abrió la etiqueta PHP pero no se cerró. ¿Por qué? Porque la misma documentación de Codenighter nos recomienda que no cerremos la etiqueta PHP para ahorrar tiempo de ejecución del servidor. Pueden leerlo un poco más. Vamos a abrirlo aquí en la guía de usuario. Por aquí, por donde dice guía de estilo PHP. Aquí nos indica ciertos formatos o ciertos patrones o costumbres que debemos adaptar los programadores. Etiqueta de cierre PHP. Dice, la etiqueta de cierre PHP es opcional para el analizador. Sin embargo, si se usa cualquier espacio en blanco que se siga la etiqueta de cierre, sea introducida por desarrollador al usuario, puede causar una salida no deseada. Por eso, yo recomiendo que no lo utilicemos más. Nos dice, incorrecto cerrándola, correcto sin cerrarla. Es decir, con cierto comentario. Esto es bueno que lo lean. Este estilo y sintaxis generales. Es decir, lo que nos pone aquí en la guía, guía de estilo PHP. ¿Por qué? Porque nos da ciertos métodos que son buenos para cualquier desarrollador. Nos dice de qué manera es incorrecto nombrar un método, o qué manera es la correcta, cómo nombrar una variable. Son recomendaciones para nosotros como desarrolladores. Bueno, en fin. Lo que vamos a hacer es analizar un poquito aquí nuestro controlador. Vamos a darle botón derecho, formato, para que nos formate un poco mejor el código. ¿Qué tenemos en nuestro controlador? Siempre abriendo con una etiqueta PHP. Y los controladores son en sí clases. Es decir, aquí dice, class welcome y extiende de CI controller. Es decir, mi clase o mi controlador se llama welcome y todos los controladores deben extender desde el controller. ¿Qué pasa si yo borro esto que está aquí? Si no extiende de ningún lado. Y actualizo en el navegador. Me va a decir que hay un error en el controlador en la línea número 6. ¿Por qué? Porque no estoy extendiendo los métodos creados por Cohenite. Entonces, siempre todos los controladores tienen que extender DCI controller. Y siempre va a tener, es recomendable tener un método index. Es decir, al momento que yo llame a este controlador, se va a ejecutar el método index por defecto. Esto no es obligado, pero en ciertas ocasiones es un poco, es más cómodo hacerlo de esta manera. Y dentro de este método index, que puede contener la palabra pública o no contenerla, igual funciona, como ustedes lo vean más cómodo, hace un llamado con una sintaxis algo extraña. Tal vez algunos no las han visto. ¿Qué es esto? Está llamando a través de la subclase load, a la subclase load, perdón, a la librería load, y a su método view. Y le está diciendo, pasándole un parámetro, es decir, a través de la clase load, cárgame la vista, que se llama welcome message. Es decir, esta que tenemos aquí en esta pestaña. Si se fijan, no lleva la extensión, aunque si ustedes colocan la extensión, el igual va a funcionar, igual funciona. Pero estarían trabajando de más, ya que sin extensión, Codenighter entiende que es lo que tiene que hacer. Ahora, ustedes tienen que tener muy en cuenta lo siguiente. Si mi archivo del controlador se llama welcome, mi clase debe llamarse welcome, pero cumpliendo con el camel case, es decir, con la primera letra en mayúscula. Eso pueden encontrarlo aquí en la guía de estilos. Por ejemplo, vamos a echar una buscada por aquí, clase. Perdón, a nombre de clase. Incorrecto. Colocar este tipo de nombres. Y archivo de palabras comunes. Correcto. Siempre la primera letra en mayúscula. Pre-class, pre-xml, si ya está separada por varios archivos. Por varias palabras, perdón. La primera solo tiene que ir en mayúscula y la segunda en minúscula. ¿Qué les quiere decir esto que está aquí? Que siempre los nombres de clase tienen que tener la primera letra en mayúscula. Eso es algo... Eso es algo de costumbre. Es una buena costumbre para los programadores. Es decir, es una buena costumbre para un programador hacer eso. Además de que cada clase esté en un archivo. No es que un archivo va a tener dos, tres, diez, veinte clases. No, tiene que tener una sola clase. Entonces, si mi controlador se llama welcome, Mi archivo se llama welcome, perdón. Mi controlador debe llamarse welcome también. ¿Qué pasa si yo coloco la W en minúsculas? Igual, mi codenator va a funcionar, pero no estoy cumpliendo con las convenciones de desarrolladores. Así que vamos a utilizarlo como es. ¿Qué pasa si mi nombre de clase es diferente a la del archivo, por ejemplo, home? Pues no funciona, no dice error 404. Siempre tiene que ser de la misma manera. En el primer video tutorial yo les expliqué que las URLs de Codinator eran particulares. Es decir, que era nombre de dominio, controlador, método y parámetros. Si no han visto el primer video tutorial, les invito a que lo vean, que es donde habla sobre el modelo vista controlador. Es decir, a través de la URL yo voy a llamar siempre a mi dominio principal de mi sitio web, a mi controlador, a mi método, a mi parámetro. ¿Qué pasa? Perdón, me fui. Aquí yo no estoy indicando en la URL que me llame al controlador welcome ni que me llame al método index. ¿Por qué es esto? Porque Codinator siempre va a tener un controlador por defecto, el que se va a llamar cuando se escribe en la URL solo el dominio de mi sitio web. Si yo aquí coloco welcome y luego coloco index, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque ya debe llevar antes del controlador la palabra index.php. Pero, ¿qué pasa? Esto de index.php no es amigable para los buscadores y va a disminuir nuestro SEO. Esto hay una manera de quitárselo, un poquito más adelante lo vamos a hacer. ¿Qué pasa? Estoy indicando mi controlador y estoy indicando mi método y está cargándome en la misma página. Yo les dije que si su método principal se llama index, pueden obviarlo de la URL. Es decir, si yo aquí por index, igual va a funcionar. Porque esa es la programación interna de Codinator. Pero si mi método principal se llama home, por ejemplo, y actualizo, no va a funcionar. Allí sí tendría que indicar en la URL el nombre del método. Vamos a dejarlo como está, index. Ahora, si yo no indico ningún método, ningún controlador en mi URL, igual funciona. Eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo configurar el controlador por defecto de Codinator? Para ello, vamos aquí a la carpeta config y la expandimos. Y aquí nos vamos a encontrar con un archivo llamado routers.php. Vamos a abrirlo. Igual posee esta pequeña línea arriba. Vamos a dejársela. Y aquí está siempre lo que son los archivos de configuración. Las librerías y los ERPEL de Codinator tienen su explicación. Ustedes pueden verla detalladamente cuando estén analizando estos códigos. Aquí tenemos un arreglo. Este arreglo me dice $Route, no le deben cambiar el nombre, tiene que quedar así como está. DefaultController, este es el índice, tampoco deben cambiarle esto. Y nos dice que el controlador por defecto es welcome. El archivo welcome. Si nosotros quisiéramos cambiar el controlador por defecto, por ejemplo, vamos a cambiar el nombre welcome. Voy a colocarle home. Y también a la clase para que funcione. Yo también debo cambiarlo aquí. Si en este momento no lo cambio, me va a decir que no se encuentra. Entonces aquí puedo poner, colocar, perdón, home. Y actualizo. Ahora sí funciona. Es decir, ustedes siempre van a tener un controlador por defecto. Esto no se puede dejar en blanco, no se puede dejar vacío. ¿Por qué? Porque no va a funcionar, dice. No está determinada, no se puede mostrar la página. ¿Por qué? Porque no se ha especificado, perdón, una ruta por defecto en el archivo de ruteo. Entonces, siempre deben colocar aquí su controlador por defecto. Yo soy una persona que el controlador por defecto me gusta que se llame index. Y la vista por defecto, es decir, la principal, también me gusta que se llame index. ¿Pero qué pasa? En la documentación de Coiniter, hay algo que se llama palabras reservadas. Vamos a verlo. Aquí nos dice, Coiniter usa una serie de funciones y nombres en su operación. Debido a esto, el desarrollador no puede usar algunos nombres. La siguiente es la lista de nombres reservados para los que no puede usar. ¿Qué nombres no puede tener un controlador? Controller, CIVA, CINITIALICE, DEFAULT o INDEX. Las funciones, ustedes no pueden crear funciones que tengan estos nombres. No pueden crear variables que tengan estos nombres, ni constantes con estos nombres. ¿Pero qué pasa? A mí me gusta que mi controlador se llame index. Aquí dice que no va a funcionar. Pero en realidad sí puede funcionar. Aunque no es lo aconsejable. Lo aconsejable es que ustedes sigan al pie de la letra estas recomendaciones que le dan aquí. Pero vamos a hacer la prueba. Vamos a colocar un controlador por defecto que se llame index. Le cambiamos el nombre a mi controlador a index. Y mi clase la llamamos index. Aquí me dice que no me va a funcionar porque voy a sobreescribir funciones del controlador. Como dice, como sus clases de controlador extenderán al controlador principal de la aplicación, tienen que ser cuidadosos de no nombrar sus funciones del mismo modo que las usadas por otras clases. Si no, sus clases las anularán. La siguiente es la lista de nombres reservados. No usen ninguno de estos para llamar a su controlador. Si yo ahora actualizo, hay un error grave. Un error se encontró, nos dice, el mensaje, propiedad load no definida. ¿En qué archivo? En el index.php en los controladores. ¿En qué línea? En las 6. ¿Cuál es el problema? Que no entiende esta sintaxis porque no está cargando el controlador. Si ustedes son como yo, que quieran que su controlador se llame index, y aunque no se los recomiendan aquí, y yo tampoco se los recomiendo, pueden hacer lo siguiente. Y también es una buena práctica hacerlo en todos los controladores. Crear un constructor. En mi caso, como uso NecBins, vamos a ver cómo me predice los códigos. Yo voy a presionar control espacio. Y esperamos que no salga. Si bien me sale una serie de métodos que puedo utilizar, y variables. Funciones, perdón. Que puedo utilizar palabras reservadas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a seleccionar la primera. Ahora, ¿qué hice? Me creo un constructor que está heredando el constructor de la clase padre. Vamos a guardar. Y solucionar el problema. Esto si quieren hacer como yo, que utilicen el controlador index. Pero, como les digo, no se los recomiendo. Si Coinitra en su documentación nos dice que no lo debemos hacer, es porque en realidad no lo debemos hacer. Y esta documentación, pues hay que prestarle atención. Les recomiendo que la lean completa. Es decir, que empiecen en inicio. Así aquí no les diga nada que a ustedes les importe, les interese. Pero leanla completa. Yo la leí completa y de verdad es una muy buena documentación. Y gracias a ella, ustedes pueden aprender a dominar. Perdón, pueden dominar Coinitra de una manera muy fácil. Si ven aquí nos dan los temas generales, referencias a clases, todo. Todo está muy bien explicado. Como se lo mostré en el primer video tutorial. Esta siempre la vamos a estar utilizando para irnos guiando para nuestras creaciones. Bien, ahora. Como les dije, perdón. Hay un problema. ¿Cuál es? Que siempre tiene que ir la palabra index.php. Como cambiamos el nombre del controlador, pues lógicamente la URL también cambia. Aquí, antes de un llamado a un controlador, esto de verdad se ve feo. No ayuda al SEO, no es amigable para los buscadores, no es más amigable para el usuario. Así que vamos a ver de qué manera nosotros podemos eliminar este problema. ¿De qué manera lo vamos a solucionar? En el root de nuestro sitio web, es decir, en la carpeta principal, vamos a crear un archivo nuevo. Es decir, un htaccess. Vamos aquí a sort fields, es decir, la carpeta root, nuevo. Otro. Otro. Archivo vacío. Siguiente. Y le damos el nombre por .htaccess. Deben asegurarse que no les quede ninguna extensión aquí luego del archivo. Y le damos finish. Aquí tenemos nuestro archivo .htaccess. Como es un archivo de configuración de Apache, nos sale el loguito de Apache, que es la plumita esta que está aquí. Y vamos a pegar las siguientes líneas. Perdón, esas no son. Voy a buscar. ¿Qué hacen estas líneas? Perdón, primero activan el rewrite engine, es decir, lo que nos va a permitir modificar las urls. Y aquí nos dice eliminar index.php. Aquí nos da una condición, es decir, todos los ruteos que se hagan a través de nuestra url, se les eliminará el index.php. Yo en realidad no entiendo muy bien lo que es la sintaxis de los archivos .htaccess. Si quieren investigar un poco más, pueden hacerlo. Es algo muy interesante. Si entiendo algunas expresiones regulares, por ejemplo, cualquier cosa que empiece y continúe por index.php o robot.txt o sigmat.xml va a ser redirigido a la misma url, pero sin la palabra index.php. Porque aquí dice robot.txt y sigmat.xml, es decir, es más, aquí por seguridad debe llevar una barra invertida. Porque estos archivos deben ser accesibles a través de la url. Y Coeniter no lo permitiría si no fuera de esta manera. Estos archivos en estos momentos no los tenemos. Pero cuando vayamos a subir nuestro sitio web a internet, debemos tener un robot.txt para indicarle a los crawlers, a los spiders, que deben indexar y que no. Y debemos tener un archivo sigmat.xml para indicar al crawler cuáles son las urls de nuestro sitio web. En estos momentos no los vamos a utilizar porque no tenemos dichos archivos, pero más adelante en nuestro proyecto final los vamos a crear. Y por supuesto dejar el acceso a index.php. Si vamos creando carpetas, por ejemplo, la carpeta JS, la carpeta CSS y la carpeta IMG de las imágenes, debemos irle dando permisos aquí. Es decir, carpeta IMG, carpeta CSS, todo ello. Eso lo vamos a ir haciendo más adelante. Entonces, con esto ya está listo nuestra configuración. Si actualizamos, funciona. Igual, pero si quitamos la palabra index.php, ahora sí funciona. Ahora nos da nodos de error. Y es una url un poco más limpia. Vamos a cerrar el archivo htaccess. Este archivo vamos a agregarle muchas más líneas para mejorarle el rendimiento a nuestro sitio web. Eso lo vamos a ir haciendo poco a poco. Cerramos aquí, cerramos el archivo routers. En el archivo router se me olvidó explicarle algo, que es esto 404 override. Esto es si tenemos un error personalizado, un error 404 personalizado en nuestro sitio web. Para que no aparezca este error. Sino uno más personal con nuestro logo, publicidad, algún mensaje, cualquier cosa. Eso también lo vamos a hacer en este curso. Y bueno, vamos a dar un breve repaso de lo que es el controlador. El controlador lo que es, es una clase que siempre debe extender de seguir controller. Debe tener, yo les recomiendo que siempre tengan un constructor y que no lo llamen index. Aunque yo por costumbre siempre le llamo index. Y siempre va a tener uno, dos o muchos métodos. Y si lo desean, un método por defecto. Esto en muchos, en algunos controladores no es necesario. Pero por ejemplo en este por comodidad es mucho más necesario. Es muy necesario, perdón. Y por supuesto nuestras vistas. Más adelante iremos viendo lo que son los modelos, la conexión a la base de datos. Pero vamos poco a poco para que vamos entendiendo mucho mejor lo que es el trabajo con Codenighter. Luego iremos viendo cómo crear plantillas para nuestro sitio web. Cómo configurar mejor nuestro Codenighter. Cómo conectarnos a la base de datos, perdón. Crearemos librerías, algunas librerías sencillas para que vean una introducción a lo que es ello. Crearemos algunos hooks que son modificaciones del core de Codenighter. Helper, también puede ser que creemos algunos. Y bueno, iremos viendo mucho más a fondo este curso, este framework. Yo lo que deseo con este curso es que abarquemos lo más posible. Es decir, que puede explicarle cada una de las clases que posee Codenighter. Que puede explicarle los controladores. Aunque dice controladores, pero estos son drivers. En realidad se llaman drivers. Lo que podamos ver cada uno de los helpers. Hay helpers muy atractivos como los catchers, creación de cookies, administración de directorios. Editorios, los de lenguaje, los de tratamiento de números, de tipografía, de xml. Es el perurl que siempre lo vamos a utilizar. Las clases javascript, las clases load. Sin la clase load no hacemos nada. La clase input. Todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Y bueno, yo creo que por este video está bien. Espero les haya gustado. Es un poco largo, ya lleva algunos 38 minutos creo. Y bueno, espero sigan mi curso. Suscriban a mi canal de YouTube para que sigan viendo los cursos. Visiten mi sitio web todoprogramacion.com.be Y bueno, que creemos un feedback con estos cursos. Sé que al principio va a ser un poco difícil conseguir usuarios visitantes a los videos. Pero ya en el primer video he visto que lo que es las publicaciones en la comunidad Google Plus. En Facebook ha tenido buena reflectividad. Más que todo en Google Plus que es donde la comunidad es mucho más activa. Una comunidad con algo más de 750 seguidores miembros. Que día a día van publicando archivos. Les agradezco mucho a todos los que publican artículos, perdón, no archivos como les dije anteriormente. En mi comunidad Google Plus. Ya que la creé un día solo por probar. Y ahora tiene una gran cantidad de miembros que día a día publican contenidos muy interesantes. De SQL, de Python, de Java, de liderazgo. Muchos artículos de temáticas muy diferentes. CSS, JavaScript. Yo mismo publico de vez en cuando algunos contenidos allí. Este, mi sitio web está en algo. Lo estoy remodelando. Como les dije en el video anterior no tengo internet. No tengo acceso a internet aquí. Pero tengo un dominio local donde está corriendo. Vamos a mostrarlo aquí un momentito. Es un poquito lento a veces los dominios locales. Esto, aunque parece que estoy accediendo a internet. Ya que lo estamos visualizando. Aprovecho para decírselo. Son dominios locales. Esto lo vamos a crear también nosotros en este curso. ¿Para qué? Porque es mucho más cómodo trabajar con un dominio virtual. Un dominio local. Que trabajar con este tipo de URL. LocalhostCoinAter. Además que a veces dan ciertos problemas. Si ven aquí tengo el último video que publiqué. Aquí hay unos errores. Porque como les digo no tengo acceso a internet aquí. Y bueno, espero vayan visitando mi sitio web. Vayan viendo mis artículos. Y bueno, poco a poco iré mejorando mi pequeño blog. Que poco a poco ha ido creciendo. Paso de tener 10 visitas diarias a tener 100 visitas. Y espero siga creciendo mucho más. Y bueno, espero su feedback a través de los comentarios de YouTube. O de mi sitio web. Y espero les siga gustando este curso. Y bueno, nos vemos en el siguiente video tutorial. Donde veremos un poquito más a fondo lo que es Codenighter. Esto fue una breve... No muy breve, pero una pequeña visualización por encima de lo que es el trabajo con Codenighter. Bueno, hasta luego. Se despide Borio Linares desde mi sitio web. www.autoprogramacion.com.be Espero sigan este curso. Y nos vemos en el siguiente video tutorial. Gracias. Gracias. Gracias.